La verdad Aunque me salta tan cara Algo diré que me empara Es mejor que tu mentira Se me llenaba de ira en la cama Diariamente Yo me curo De lo duro Que no he vivido sin ti Diariamente De lo duro Aunque me agite a veces La desesperación Cuando le falta la cura A mi desesperación Si te dicen Que yo me estoy curando Es la verdad Y se aleja que vivo En fantasía Es una cura tan mía Y mi pintura Cada día Va de más que tu mentira Que me llenaba de ira Y nada más Amargura Señores Que a veces me da La cura resulta más mala Que la enfermedad Amargura Señores Que a veces me da La cura resulta Más mala Que la enfermedad Más mala Más mala Más mala La cura resulta más mala que la enfermedad Ay, es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura, señores, que a veces me da Ay, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Aunque me salga tan cara Algo tiene que bien parar Pero desenfermeda Ay, mira, mamacita, yo me voy a curar Y mi privada, señores, que a veces me da Que a veces me da Por el surca más mala que la enfermedad Y mi privada, señores, que a veces me da No te lo niego, mamita Yo te digo la verdad Que para mí no fue fácil Mira, por poco el dolor me mata La cura, señores, que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cura, 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 la cura, la recoló Lo que me da No, 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 no Que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Cura, 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 cura Y mi privada, señores, que a veces me da Si te dicen que yo me estoy corando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga tan cara algo tiene que me amparar Es mejor que tu mentira que me llenaba de ira y nada más Diariamente yo me juro de lo duro que fue vivir sin ti Diariamente te lo juro Aunque me agite a veces la desesperación Cuando le falta la cura a mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y se alegan que vivo fantasía